Aquí estoy establecida en los Estados Unidos. Así amaneció mi carro hoy en la mañana. Yo hay que entrar a las 4 de la mañana para ir a mi trabajo. Aquí no importa si llueve, neve o lo que sea. Aquí hay que echarle ganas a la vida en Estados Unidos. Aunque muchas personas piensan que aquí es fácil ganar la plata. Nadie nos regala nada, tenemos que echarle ganas. Pues así está aquí en Alcanza, el estado natural. Es bien difícil, ¿verdad viejo? Hay que trabajarle, echarle ganas, con sueño, por lo que sea hay que echarle ganas. Se amaneció ahora, está bonito. Algo frío, pero así es aquí. Climado, a veces caliente, a veces frío, pero ahora amaneció así. Blanquito, se ve bonito, pero bueno. ¿Pero para manejar? Nada, para manejar a veces se pone difícil. No es tan difícil ahora, las calles están limpias, pero está todavía nevando. A ver cómo sigue más noche, pero así es acá. Para algunas partes donde es caliente y no neva, pues miren, así está aquí. Bonito, blanquito. Saluditos amigos. A él le gusta aquí blanquito, pero hoy que yo me levanté en la mañana para ir a trabajar a las cuatro, a las tres y media, a las cuatro en tres, no estaba tan bonito para manejar. Pero ahora las carreteras, pues ya están bien. Bueno, pues aquí es el estado de la mañana. Hace un frío, a 28 grados la temperatura. Mucho hielo para hacer una minuta. Bye. Bendiciones. Bendiciones.